Los operativos para la recuperación del espacio público se adelantan en todo el sector comercial con el objetivo de no permitir la invasión del mismo por parte de vendedores informales. Hemos coordinado junto con la policía estos operativos para en primera medida indicarle al infractor que está incurriendo en una conducta definida por la ley 1801 como una conducta que atenta contra dicha norma. Posterior a esto, en vista de la reiteración, los distintos comerciantes se han venido dándole aplicabilidad al código. Las sanciones por parte de la policía se han ido aplicando a los vendedores que infrinjan la ley de acuerdo al código de policía. Por este motivo, por esta infracción, se han realizado cerca de nueve comparendos en los últimos 45 días. Por este solo motivo. Aquellos que insisten en invadir el espacio público podrían recibir drásticas sanciones. Cuando a una persona se le interpone un comparendo, el primer comparendo, por la ocupación indebida del espacio público, se le impone una multa, la persona debe pagarla, pero si existe una reiteración, es decir, una segunda multa, ya viene el tema de incautaciones y de comisos por parte de la Policía Nacional y de la inspección permanente de policía de nuestro municipio. En los próximos días, las autoridades empezarán también con los operativos para el control del ruido.